y y que tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal es amigo el pleker 29 cobrado todo en el título y si no en la miniatura así es gente ya tenemos por aquí las recompensas de rango de la sesión 1 de pugyo mobile ya recuerden que reiniciamos en esta actualización reiniciamos las temporadas así que no queda de otra más que tener buenos recuerdos de la 20 que nunca llegó y pues aceptar la sesión 1 en fin vamos a empezar gente con las recompensas del nivel 1 aquí ya están viendo todas gente como siempre tenemos el nivel de oro se podría decir donde nos empiezan a dar en oro si no mal recuerdo en oro nos dan ese cubrebocas todo chafa pero es gratis es gratis gente así que podemos pedir simplemente por jugar nos van a regalar esta skin de ahí en el nivel de platino tenemos el traje suco este traje suco en el nivel de platino claro que si como no que tiene bonitos detalles color morado ahí es fem es femino femenino mejor dicho el personaje lo que le queda no hay masculino es femenino si tú quieres disfrutar de este pues ponte un personaje femenina pasamos al diamante y nos dan una auge gente ahí tenemos esa augecita la verdad me gusta mucho se me hace bonita tengo ya skin de augec pero ésta se me hace elegante con esos detalles que tiene por ahí de ahí pasamos al nivel de corona en el nivel de corona si no me equivoco ajá es diamante y de ahí seguimos a corona tenemos esta skin de paracaídas gente una skin de paracaídas que la verdad nada se queda corto se queda corto siendo honesto se queda muy corto en el nivel de as nos dan este avatar que es c1s1 es de recuerdo gente esto va a ser cuando puggy mobile reinicio temporadas y cambio por completo el juego pues bueno es para el recuerdo y ya para lo que es la parte de conquistador aquellos que son viciosos y no tienen vida social porque se la viven perdiendo su tiempo en un juego les van a regalar un bonito cuadro es lo que vale tu tiempo para puggy mobile un recuadro así que bueno gente ahí lo tienen esas son las recompensas que nos van a dar de rango de esta esta actualización 1.5 de esta nueva temporada 1 de puggy mobile así que pues coméntame qué tal te parecieron son gratis simplemente por estar rankeando y subiendo de nivel nos van a regalar unas skins esto nos sirve para completar logros recuerden que tenemos logros de llenar el el cómo se dice al ropero de llenar nuestro ropero de trajecitos y que más que sean gratis si te gustó este vídeo no olvides dejarme un buen la caso que eso me dure un montón compártelo con tus amigos para que también sepan de estas recompensas de rango que se vienen estamos a nada el pase termina al 13 así que más o menos ahí se viene el reinicio de temporada si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo al canal yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un próximo vídeo bye yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un próximo vídeo yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un próximo vídeo